Hola, hoy viene ahora, yo me voy a dar que yo te quiero hablar con tantas cosas, ¿no? Y ahora me gustaría más de aplausos hoy, si es un gran saludo de vuelta, aquí hay un gran saludo de nuevo, porque hay un gran saludo, es muy importante que haya vosotros para los series jugados, pero... El primero, va el parlapeña, el equipo técnico, ya sabéis, no se le ve mucho, pero sí, ese es un avance, así que, ¡un gran saludo! ¡Ale! 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 ¡Ale Están aquí, hombre. Pero lo hemos plantado. ¡Están aquí, por favor! ¡Están aquí, por favor! ¡Por lo demás! We know that we are the promoter of the dad. Ultimately, Mr. Schindler-Gabendino. In the hand of the organ. Thank you very much. Geryde-Gabendino. Let's talk about the verdict of Mr. Schindler-Gabendino. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!